Compadina Si tú estés andado, te daría yo la puerta de tu alma Mira ya, conmigo la guardo, por si acaso alguien quiere robarla Quiero ser de tus besos de cuello, y de tu corazón ser el guardio No quisieras que nadie rogara, que un minuto de tu pensamiento Que tu mente solo es libertada, y te amaras como yo te quiero Que tus labios jamás te me quieras, cuando tú me entregarás tus besos Vengoteo el sol que te alumbra, y la riqueza se rosa tu cuerpo Vengoteo hasta de tus amas, porque en ella se vuelve tu sueño Y hasta llego a tentar que me callas, y deseo por tu amor te vuelo Vengoteo hasta de tus amas, porque en ella se vuelve tu sueño Tengo celos hasta de tus amas, porque en ella se vuelve tu sueño Y hasta llego a tentar que me callas, y deseo por tu amor te vuelo ¡Gracias! Con permiso, hacemos una breve pausa Con permiso, se quedan en buenas manos Fabián Gómez y los remolinos El príncipe por sentido de Sonora ¡Ánimo! Regresamos, con permisito Hacemos una pausa Con permiso Ahora es Juan Coronao Rejo para Dani Ramiro Robles Los remolinos de Fabián Gómez Con permiso Margarita Aconómaco Respiración Aconómaco